Una cautivadora expresión artística despertó la magia en el Teatro Nacional. Diferentes presentaciones enamoraron al público asistente, dos de ellas creadas en su totalidad por el ballet salvadoreño. Aquí hay músicos, escenógrafos, luminotécnicos, los mismos técnicos del teatro. Hay personas que se han encargado de hacer el vestuario, diseñar el vestuario, diseñar escenografía, etcétera, etcétera, etcétera. Además de todo el trabajo que conlleva la producción. Entonces creemos realmente importante la inversión en arte, la inversión en cultura para la ciudad. Cada salto, elegancia y encanto despertó la admiración de muchos. Me parece algo muy sensacional ya que los niños, así como ellos, les encanta ver el arte, ¿verdad? Y desde chiquito que les inculten, el arte me parece perfecto. ¿Han venido en familia? Sí. ¿Han pasado un tiempito en su domingo para disfrutar de él? Exacto, sí. ¿Por qué no me lo hice? Ah, porque, bueno, ellas ya desde días querían venir al teatro. A ver, ¿qué es lo que más te ha gustado de todo lo que has visto en el escenario? En realidad todo, muy lindo. ¿Tú quieres ser bailarina en algún momento? Sí. Pues mi mala atención porque siento que es una forma de expresar las emociones, ¿verdad? O expresar la forma de pensar de algunas personas, ideologías, etc. ¿Qué te motivó a venir a disfrutar de este espectáculo artístico? Pues el mismo amor por el arte y también tengo una amiga que está... ¿También nos apoyaron? Sí, claro. Y si nuestro país es capaz de producir arte, ¿por qué no podemos demostrar que también somos capaces de apoyarlo? Con imágenes de Emerson Amaya, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.